no saben que me voy a ir a estar todo en el carro está todo en el carro ahora yo me voy a ir a janguear con mami acá yo cierro vamos a chinchorear mami nos vamos a ir a pasear voy a ver una enferma por ahí que está mejor que tú que tú quieres enseñar que tú quieres mira tengo un montón de gingambo a mí mira mira para allá mira se dice que se llama gingambo es una mata de gingambo esta me la trajo maría y esto el que la ve dice que no es una mata de gingambo es un árbol de gingambo en payaso mira pasa de la casa y eso será como así de grande nada más como así siempre siempre que ya se en valla tengo una calla y gusta colocar dure la otra pero miren para allá miren 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 ese árbol miren mi vida también se mide como mira mira todo lo que he puesto de la casa página y mira esos gandules mami mira esos gandules están pariendo otra vez ya le toqué el primer cosecho y mira tienen fuego otra vez la gente con que tú haces eso mami como se come eso esto se cocina y se le lleva a cada lado el huevo y esa matada por dura que se hace más suavecita bueno que queda para toda la gente la fuerza que tú tienes se desencabó pero ahorita no es que vamos a ver pero se están caras porque está fuerte y ahora lo que te dice y ahora lo que te dice que me regaló es que me va a dejar una sala es es un machete es un machete en caso no tengo todavía una bueno vayamos 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 vamos por ahí montese por ahí dale vamos a unas ganguianes de brun car eso yo te pongo el cinturón ahora eso dale dale míralo ahí abajo dale yo te estoy ayudando exacto safety first nos vamos a guiar gente es la primera vez que yo tengo a mami en mi carro montadita era de la idea y vamos a ir ahora y vamos a cambiar así que había dado todo el mundo para mí aprender que hace calor nos asfixiamos en la mañana bueno despierta la gente mami despierta la gente ahí que pasen buenas tardes los amo mucho cuídense que Dios me lo favorece que la gente me lo acompañe con un abrazo y nos vamos a pasear te amo te amo mucho adiós no 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 no